En el invierno, las hermosas nubes serranas, suelen descender mucho más de lo habitual. Incluso, muchos de los días hibernales, el Cerro Oritorco, suele estar por encima de ellas. Este increíble fenómeno genera unas vistas asombrosas. Encontrarte en la cima del Cerro Oritorco, observar hacia abajo y ver un mar de nubes. Es una experiencia única, digna de un cuento de hadas. No te pierdas esta oportunidad, ven y a visitar el Cerro Oritorco en invierno. Y tal vez, tengas la suerte de vivir uno de esos mágicos días, donde podrás estar sobre las nubes. Este invierno, vacaciona en el Cerro Oritorco, y vive una experiencia absolutamente hermosa. Cerro Oritorco en invierno. Cerro Oritorco en invierno.